¡Viva, mira, mira! ¡Qué barbaridad! ¡Ahí es peligroso con los hierros eso, eh! ¡A la ferna idea es última! ¡Venga campeón! ¡Venga! El arroyo de los molinos, el arroyo de la vergüenza, señores, ¡vámonos! Aventura en la jungla, luego pone que está en la selva de la amazona y se lo cree. Se ha llevado la ruina del palet. Los palets que puso el ayuntamiento de Guillena... Ah, ¿lo puso el ayuntamiento? Sí, bulero. Sospecho que sí, sospecho que sí. Es lo máximo que pueden hacer por el peregrino, con un par, sí señor.